¿Cómo salir adelante en la nueva economía del siglo XXI? ¿Cómo crear riqueza, no importa cuáles sean tus ingresos? ¿Sabías que hay diferencias muy específicas en cómo gastan su dinero los de mentalidad pobre, la clase media y los ricos? Es tan simple y tan diferente que cuando nos dimos cuenta, nos cayó como un balde de agua fría. Vamos a mostrarte con ejemplos de lo que estamos hablando para que puedas evaluar por ti mismo por qué los ricos se vuelven cada vez más ricos, los pobres se siguen volviendo aún más pobres y la clase media cada vez está más atrapada en un sistema que los esclaviza. Para que puedas entender esto, vamos a repasar algunos términos básicos con los cuales necesitas familiarizarte. Ingresos. Dinero que recibes. Gastos. Dinero que se va. Activos. Este término es un poco confuso y distinto a la definición tradicional utilizada por los contadores que definen a los activos como cosas que posees. Un activo lo definimos como algo que te genera dinero o que te paga. Pasivos. Este es el último término y se define como algo que te cuesta dinero, que te generan deudas o gastos. Por ejemplo, tu casa es un pasivo que te genera gastos. Pero si tienes una casa para rentar que te genera un ingreso mensual, se convierte en un activo. Tu auto es también un pasivo porque te genera gastos. Para una arrendadora, un auto es un activo. En resumen, un ingreso es dinero que entra. Un gasto es dinero que sale. Un activo es algo que te paga. Y un pasivo es algo que te cuesta. Observemos ahora lo que hacen los de mentalidad pobre con su dinero cuando cobran. En su día de pago, los de mentalidad pobre compran algo que vamos a llamar cositas. O lo que es lo mismo, cosas baratas e inútiles que la gente compra, pero que en realidad no necesita. Cuando entras a las casas de estas personas, no puedes encontrar un solo espacio libre en mesas, repisas o paredes por la cantidad de cositas que han acumulado. ¿Y dónde compran todo esto? Lo compran en los tianguis, mercados o en tiendas de baratijas. Su coche está lleno de adornos y cosas sin valor. Entonces reciben sus ingresos el día de pago, pero automáticamente salen por la columna de gastos para comprar todas estas cositas. Los pobres en realidad nunca se han educado acerca de lo que son activos y pasivos. Los pobres simplemente justifican la compra de todas estas cositas porque son tan baratas y cuestan tan poco. Pero al paso de los años es lo único que tienen, una pila de basura. El problema es que sus ingresos nunca producen ni crean más ingresos. Hay mucho sufrimiento por dinero ahí fuera y no necesariamente tiene que ser así. Nuestra única intención es apoyarte y con un poco de suerte que este apoyo llegue también a tus seres queridos. Crear riqueza no es un misterio, es una fórmula. La única razón por la cual las personas no crean riqueza es porque no aplican o no conocen esta fórmula. Observemos ahora la clase media. La clase media es un grupo que hace todo lo posible por aparentarse ricos. Dejémoslo muy claro. No son ricos. Normalmente tienen buenos salarios, pero lo que compran con su dinero en su día de pago es lo que los vuelve prisioneros de la clase media. Lo que compran en su día de pago son pasivos. ¿Y recuerdas la definición de pasivos? Cosas que te cuestan. Al comprar pasivos, el dinero entra e inmediatamente sale por la columna de los gastos. Algunos ejemplos de pasivos son coches, casas, televisiones, deudas de tarjetas de crédito y tiendas departamentales, entre otros. Vamos a explicártelo de una manera muy sencilla. El día de pago, la clase media recibe su salario, digamos que unos 30 mil pesos al mes. Ahora, divídelo por la mitad. Con la primera mitad pagan sus gastos fijos y con la otra mitad terminan de juntar para el enganche de su auto nuevo, lo cual los obliga a pagar inmensualidades durante varios años, más el seguro, más el mantenimiento, más los intereses, y ese pasivo les comienza a generar gastos todos los meses. Al pasar los meses, se te antoja una televisión y luego un equipo de sonido, después un iPad, y para rematar, unas vacaciones y todo lo cargas a tu tarjeta de crédito. Y para cuando te das cuenta, tus pasivos han incrementado tus gastos a más de lo que ganas. Tus gastos mensuales igualan o sobrepasan tus ingresos mensuales, lo cual significa que forzosamente tienes que salir a trabajar para generar una cierta cantidad de dinero para poder cubrir tus pasivos. Otro tema muy importante es que tanto los de mentalidad pobre como de la clase media fueron educados para que sus ingresos dependan exclusivamente de su esfuerzo, lo cual quiere decir que se han educado para poder intercambiar sus conocimientos y su tiempo por dinero. Por ejemplo, un abogado tiene conocimientos de derecho, y por sus conocimientos la gente regularmente le paga por hora. El problema aquí es que, si no están intercambiando sus conocimientos como abogado con un cliente, no están generando dinero. Sus niveles de estrés son altísimos. Gozar de tiempo libre no es negocio para ellos porque dejan de generar ingresos. Sus vidas aparentan estar muy bien, pero en realidad es como una montaña rusa. Esta es la clase media. Ahora veremos lo que compran los ricos. En su día de pago, los ricos compran activos. Recordemos, los activos son cosas que te pagan. Si pones atención a su flujo de dinero, este se comporta así. Compran activos que producen efectivo, y luego compran más activos que producen más dinero, y con este dinero compran más activos que producen más dinero. Los ricos usan su dinero para comprar cosas que generan más dinero. Veamos algunos ejemplos de activos que producen más ingresos. Las más comunes son las inversiones en acciones, bienes inmuebles, educación. Si aprendes a hacer algo, y en verdad lo haces, esto produce más ingresos. Esto es comprar un activo. Pon mucha atención a esta frase. Si piensas que la educación es costosa, deberías ver qué tanto más costosa es la ignorancia. Otro ejemplo de activo que puedes comprar es un negocio, especialmente esos negocios que crean un ingreso residual. Como ingreso residual queremos decir que una vez que has construido tu negocio, este te continúa pagando sin importar si sigues construyéndolo o no. Un pequeño ejemplo de esto sería si te compras una máquina de videojuegos y la pones en una farmacia. Y digamos que no gastas las ganancias que esta produce, y las ahorras hasta que puedas comprar otra máquina, que pones en otro lugar. Por si no lo sabes, este fue el primer negocio de Warren Buffett, uno de los empresarios más ricos del mundo. Los ricos están siempre en la búsqueda de este tipo de negocios. Negocios que generan ingresos residuales, que les pagan todos los meses y al pasar los años, les continúan pagando aún cuando han dejado de trabajar en ellos. Así es como nosotros estamos construyendo nuestra libertad financiera. Encontramos un negocio que nos genera un ingreso residual. Un negocio que hemos construido y que nos paga todos los meses y que nos seguirá pagando durante muchos años. Y ese dinero lo estamos reinvirtiendo en otros negocios que nos generan más dinero. En conclusión, esto es lo que hemos aprendido. Puedes encontrar estos negocios de ingresos residuales sólo si estás dispuesto a escuchar sobre ellos. Luego, una vez que lo has encontrado, investiga. La razón por la cual te decimos esto es porque hace varios años nos invitaron a participar en un negocio de este tipo y cambió por completo nuestra vida. Esperamos que pronto puedas ser tú el que cuentes una historia parecida simplemente por haber visto este video. Estos negocios sí existen y están al alcance de todos. Sólo tienes que tener los conocimientos suficientes para que cuando la oportunidad correcta llegue, puedas aprovecharla. Entonces recuerda, los de mentalidad pobre compran cositas, la clase media compra pasivos y los ricos compran activos, preferentemente negocios que generan ingresos residuales. Luego, toman ese dinero y compran otro activo que genera más dinero. Esa es la fórmula.